...que caracteriza a la sociedad de la información, ya que le hace estar al día tecnológicamente para poder buscar las noticias en un medio digital. La mediatet más exacta y constante es una plataforma digital que en el soporte de papel. Por otro lado, las nuevas tecnologías permiten la interacción de los usuarios en los países desarrollados. Muchas personas abandonan los medios tradicionales, la red y la televisión, por la pantalla del ordenador. La DSL hoy en día es una herramienta que ha impulsado un ángel la red, ya que mediante él es posible obtener internet de alta velocidad. Hoy en día, por otro lado, internet ha sobrepasado fronteras y sentándose en teléfonos móviles. Pocas personas quedan ya que no tengan un teléfono con datos a los que estar conectados. Móviles y tablets son los que triunfan en el mercado, desbancando la televisión y la radio, pues poseen numerosas aplicaciones que permiten tener todo en un mismo barato. Aunque circule más información y las personas ahora tengan más facilidades para acceder a los datos y a las noticias, no significa que utilicen la tecnología para mantenerse informados. La sociedad de la información hoy en día es una sociedad desinformada en su mayoría.